hola a todos aquí en viajando y chismeando bueno pues quiero enviar un saludo y un abrazo grande grandísimo a todos aquellos suscriptores en general pero en especial perdón a las últimas personas pues que se han incorporado se han suscrito a este pequeño canal muchas gracias bienvenido y bienvenidas y quiero pues también enviar otro saludo a aquellas personas que me escuchan aquellas personas que toman un tiempo conmigo pues en mi contenido estas personas de sudamérica tanto de ecuador perú colombia chile argentina costa rica también he recibido comentarios en cuba no sé si ya lo dije en méxico perdón es que si precisamente no les he puesto tanto vídeo es porque a pesar de ser abril y ya ha pasado el 20 sigue haciendo frío como si fuera invierno algo sorprendente pero es así aquí en la ciudad de londres ya les pasa también un poco el tiempo hoy domingo que no sé cuánto estamos ya pero pues 21 de abril señores o sea él el juicio de daniel sanchos que es donde nos vamos a enfocar una vez más pero en este caso vamos a como se dice a digamos que a descifrar no un poco el sentimiento o la forma que ella tiene uy espero esto no voy a hacer una complicación porque si no tendré que dejar el vídeo muy corto y la verdad es que me gustaría ahondar en bastantes circunstancias del mismo tema en bastantes situaciones empezando pues por su hermana que dio una entrevista ya sabemos todos bueno una entrevista más que dio una entrevista al viernes perdón pero la verdad es que en ocasiones cuando dejo de hacer vídeos pues cuando me pongo aquí al frente como que me pone nervioso no y bueno nervioso un poco la verdad es que tengo que ser sincero lo estoy pero lo estoy porque quiero aparte de haber por ejemplo como ya os he dicho siempre voy a aprovechar justamente el momento y la circunstancia para volver a decir si no estás suscrito y suscríbete dale a like comenta a mí me gusta generalmente pues digamos interactuar bajo comentarios si te gusta mucho mi contenido le puedes dar a la campanita y desde ahí pues youtube te informará te confirmará mediante una notificación para ti cada vez que ponga un vídeo y pues si te gusta y sabes compartir pues comparte el vídeo lo que quieras del vídeo allá eres libre el canal estudio es mío el canal es todos nosotros para todos aquellos que pasan pues por curiosidad por chismosos por viajeros por muchas circunstancias no siempre bienvenidos otra cosa yo realmente quiero desde este mismo momento pediros primero que nada que no nos ha sido el que empieces y termines el vídeo y sobre todo que que yo cuando digo que me gusta que comentes pero me gusta interactuar claro evidentemente yo en los comentarios así no soy no siempre recibo exactamente opiniones o comentarios sobre lo que yo digo sino también en muchas ocasiones estoy recibiendo que es sobre porque lo digo un poco como limitando se me la libertad de expresión y bueno yo realmente en un vídeo que puse no recuerdo exactamente cuál fue a ver vamos aquí lo tengo ahora os los digo pues disgusto para la prensa no por coincidir con la causa de muerte y la criminóloga bueno en este vídeo pues recibí bastante no sé cómo llamarles la verdad yo ya los he respondido a mi manera pero quiero ahora en este vídeo que está relacionado con lo mismo pues indagando yo por ejemplo a la señora nadia mingora 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 se ok creo que bueno nadie ella me ha puesto un mensaje bastante largo lo muestro aquí para que os deis cuenta y pues bueno en uno no sé si es corregirme o o es bueno según ella dice el hecho de que no te guste la opinión de begoña no es excusa para hablar así a ver a mí ni me gusta ni me disgusta la señora begoña te lo quiero decir nadie hable así de la manera que tú dices que parece que es exagerada porque bueno ella habla peor por lo que pude ver o sea su expresión no pero lo que yo he repudiado en el vídeo no es si ella me gusta me disgusta cada uno tiene su forma de trabajar y yo evidentemente me todo mi respeto como ya trabaja es quien es una persona que sigue el caso no es una persona que sigue el caso no al menos o al menos que yo vaya retrasado en youtube y a mí me envíen pues los 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 cómo se puede decir la los contenidos de otros bastante tardes o estos precisamente no me manden pero ella se dedicó a comentar una cosa como que la prensa lo estaba blanqueando algo que es totalmente falso yo aquí desde mis vídeos siempre justamente es lo que más crítico como la prensa directamente lo acusa como ella que es la otra cosa que yo como quien dice me hizo que diga o comente de ella como comenté es directamente dijo asesino tal y cual pero a mí lo que me sorprendió es que ella siempre dice que es abogada que no lo sé ni me interesa la verdad pero si tú eres abogada como te expresas así entonces claro si estás en ante muchas personas que pueden pasar viendo tus vídeos pues estás siendo como de influencer a la tiranía no a la forma de expresar porque esa forma de expresar solamente se puede hacer cuando el odio te empuja sabes solamente de esa manera se puede hacer si no tienes que decir estoy convencido de que este es esta persona que dicen que es el supuesto asesino por ejemplo estoy convencido que es el asesino punto pero es abogada y yo me quedo extrañado y ya está pero es que ahí no solamente acaba tu comentario no en tu comentario continúa diciéndome la imagen que proyectas en cámara sin comentarios por muy cuidado que vayas la imagen que proyectas en cámara no sé la verdad la imagen que a las personas le llega pero mi imagen yo me pongo aquí pues solamente como ya saben como dice mi canal chismeando y viajando pues para chismear y no me pongo aquí para dar ninguna exclusiva ni ninguna noticia relevante la cual necesita o requiera ser comprobada o confirmada y que es una verdad o sea yo me pongo aquí al frente siempre para hablar de todos tus temas pero son temas que yo ya he escuchado de temas que yo ya he visto o sea nada de lo que tú veas aquí me lo invento excepto mi opinión sobre la policía tailantes aquí creo que os confundís cuando yo me refiero a que haya justicia haya justicia todo el mundo se confunde con que yo estoy defendiendo a un supuesto asesino y nada más lejos de la realidad yo nunca he defendido a ni el sancho ni he acusado a el guerrita y viceversa yo siempre he ido hacia el objetivo de la policía porque son los que juan frank cuesta perdón los puso en la palestra desde años y años y años atrás cuando ellos eran las supuestas víctimas de estas policías entonces vamos un poquito a organizarnos porque me parece que la gente se está confundiendo me ponéis comentarios como bueno voy a continuar con esta chica porque la verdad es que es muy grande es muy largo me dice como dije proyectas dice comentarios por muy que vayas porque un solo descalificativo hacia otra persona arruina dicha imagen procura arreglar en el lugar de tu físico tu vocabulario cariño mío a mí me parece que estás ardida nadie con todos los respetos circunstancias o situaciones no lo sé si tú te pones a ver más vídeos mío te darás cuenta que en la mayoría voy diciendo que voy pasando por unas enfermedades y una situación es la cual solamente me mantiene muchas veces en cama entonces no sé a qué físico te estás refiriendo que me estoy dedicando a cuidar si tengo una genética pues tampoco puedo ser invisible si te molesta pues lo lamento pero yo no estoy cuidando ningún físico cariño yo te yo cuido lo que yo quiera cuidar mi vocabulario pues lo usaré hasta el momento en que la plataforma me lo permita o sea no serás tú y vuelvo a repetirte con todo mi respeto hacia ti no te conozco pero me ha dejado este comentario no serás tú la que vengas a decirme a mí de qué manera yo voy a terminar en conseguirse físicamente aquí al frente de la cámara con mi vocabulario y todo eso respecto a lo que me estás diciendo no entonces yo creo que tendríamos que un poquito yo te agradezco el comentario de verdad yo sin mal rollo además no te conozco no me conoces pero yo quiero decirte no que o sea si estamos aquí estamos aquí para comentar para hablar en mi caso la mayoría de veces para reflexionar de todo lo que se ha ido diciendo y así todo lo que voy cogiendo es de lo que ya está dicho o sea yo creo un contenido de todos los contenidos que han salido por eso mi canal se llama como tú lo ves entonces pues no sé si te dedicas a ir viendo la supuesta justicia que vas pregonando mediante este comentario conmigo con todos los que realmente lo hacen porque además vuelvo a decirte o sea lo que yo no me voy a poner a hacer es aquí en cámara decir este señor es el asesino sin decir un supuesto y nada por el estilo yo que es un canal que lo veo como para más entretenimiento y cosas de esta para ver si coincides conmigo para que interactúes mediante comentario pero no para que tú me eches la bronca un poco que es como lo recibo así en este canal pues lo dije de begoña como lo dije trabajo claro porque ya te lo expliqué sabe lo volvería a decir hay muchas personas que ponen y directamente ya es que quieren la ejecución para esta persona tampoco es así porque si tú te pones a pensar más bien si fuera tu hermano que creo que algo que se me has puesto aquí o esto por el estilo también estarías luchando yo creo que somos conscientes y coincidimos muchos que es que a esta familia hasta que sonría se le quiere prohibir o sea a daniel sancho y a su padre se les quieren prohibir hasta que sonría la hermana de la víctima que yo estoy de acuerdo vuelvo a decir si también es mi hermano como acabo de decirte de la otra lado pues mira aprovecho el momento por decirte yo estoy de acuerdo que ella exprese sus emociones y su dolor y todo lo que ha sucedido evidentemente su hermana yo no voy jamás a juzgar que ella exprese ahora ahora no me vas a decir tú que muchas cosas que esta señora comenta darlingarrieta vuelvo a decir con todo mi respeto principalmente y segundo porque hay que hablar o sea ella misma comenta de que les hace daño la sonrisa cuando termina un juicio y sale supuestamente el señor en rodolfo sancho de la parte donde se ha celebrado con una sonrisa respondiéndole pero claro eso les hace daño a ello pero qué quiere usted señora darling que este señor salga llorando todos los días o sea usted quiere que su desgracia a la que muchos como estamos con usted en su dolor en su forma pero no puede pedir que este señor siga luchando por la vida de su hijo por la situación por todo lo demás o sea ahí por esa parte yo mi defensa para por supuestísimo para rodolfo sancho yo con perdón esto no es que estoy ni o sea ya el juicio vamos dejándolo aparte no entiendo por qué la señora darlingarrieta juzga a este señor o sea a mí me parece que es un poquito fuera de lo normal no porque es ensañarse con quien no tiene la culpa ensañarse con quien está luchando por lo que tiene que luchar primero como todo padre lo haría y luego vamos a ver cómo responde ante todas las denuncias las demandas los reclamos que hace la familia rieta porque está claro que si quiere el padre que esto se solucione y que él ve que está dentro de lo que él tiene que hacer para que las cosas se solucionen digamos mediante sus abogados consejos yo que sé de toda su grupo no de ahí de consejeros abogados criminólogos en fin pues yo me imagino que es el que va a afrontar todo esto no es el hijo que dijo no tienen dinero de hecho ya van diciendo se está diciendo mediante la vanguardia ojo que es la vanguardia credibilidad conmigo yo creo que lo he puesto en otros lugares 0 entonces yo voy a seguir con tu comentario nadie porque de verdad como dije antes lo seguiré mostrando cada vez que pueda es bastante largo no sé si considerarlo consejos no hay palabras las cuales me hayas intentado creo yo ofender te lo agradezco de verdad me parece que es una chica bastante educada y también te agradezco de verdad el consejo de sobre la chica begoña no puedo decirte que yo le tengo ninguna manía ni salga por algo personal ni nada pero sí que es verdad que yo la había visto un par de veces como por ejemplo en el tema cuando se le acusó de que ella había supuestamente que no fue así acusado a los bomberos de las muertes que pasaron arriba con los dos la familia joven y los dos niños de meses y días de años y mes y días de nacido creo que era perdonarme pero no recuerdo bien pues ella lo dijo de una manera cuando había fallecido y después sacó un vídeo en el mismo vídeo dijo algo de porque ellos hicieron todo y después estaba acusando que ella estaba culpando y yo estaba de acuerdo que ya no estamos culpando a nadie yo me emocioné con ella cuando se emocionó en este vídeo o sea verla de esta forma y verla creo mi segunda vez que a mí el vídeo nadie me lo recomendó me llegó lo vi pues claro a mí como comprenderás nadie me chocó y sinceramente mi forma de expresar fue así pero vuelvo a decirte yo no tengo nada en contra de ella no es una persona como algún otro youtuber que por ejemplo me produce algo no 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 al contrario a mí su contenido me gustó lo vi y vuelvo a decir fue este el tema relacionado el vídeo de la del incendio en valencia y pues nadie a ella se regrese como se dice se explotó la emoción es así y yo estaba muy sensible con lo que había pasado y también exploté con ella y así de sencillo y luego cuando estaba acusando también yo estaba súper que rabioso porque no era verdad porque yo viví el momento básicamente entonces para decirte pues la situación es esa nadie me estoy expresando a ti porque tu mensaje es largo con perdón vamos a terminarlo pronto de verdad voy a coger una cosita más y la un poquito la aclaramos porque yo lo que estoy haciendo es aclarándotelo para que no sé no es lavar mi imagen porque siempre el que ves aquí es el que soy y si es verdad que soy muy honesto y pues como es un chisme y no le debo tampoco qué sé yo diplomacia o no sé qué decirte pues soy directo y si esto no me gustó pues no me gustó ya está o sea vuelvo a decir a mí me parece que si ella es abogada como dice lo que tiene es que también utilizar su canal digo yo perdón yo no soy nadie para decir lo que cada cosa con con su cosa o sea si vas a hablar de alguien eres abogado pues da ese ejemplo no simplemente o sea no tengo nada en contra de esta chica que quede claro nadie a una vez más vamos a decir aquí dice nadie ha dicho ni begoña ni triunfo ni frank ni la propia familia de win que daniel debe de morir con perdón nadie triunfo me parece que es y no lo digo yo lo dice creo que fue vergoña mismo la que se dedica a acoger un muchísima documentación tailandesa y hacerla en directo traducida con personajes como se dice profesionales del tema y todo lo demás como tú comprenderás si tú si yo estoy diciendo que no estoy defendiendo a daniel sancho sino como tienen los movimientos corruptos la policía de tailandia creo que vas a comprender que lo que hace triun a mí me representa el vomitivo porque si estás cogiendo cosas de una policía que es corrupta lo que le estás dando a la audiencia a tu público a tus suscriptores es simplemente la corrupción traducida no sé si nos estamos entendiendo entonces no es lo mismo que hayan investigadores privados que te digan realmente la esencia de lo que hay se cuece y lo haga público al mundo a que tú me estés diciendo que este señor toma esto traduce y ya eso es lo válido para mí es exactamente lo mismo que lo diga big yo que lo diga otra persona o sea más o menos para mí como para un poquito para que te des cuenta es lo que representa el canal de este señor sabes y lo que es frank cuesta pues yo no sé cuántos años tengas tu cariño yo tengo 44 años y yo a este señor lo conozco de muchos años tirados para atrás unos 20 años atrás sabes que ha ido por ahí haciendo el tonto en su programa y cosas de estar y también conozco y viví la seguí la sufrí con él lloré por él y su mujer en algunos momentos sabes entonces en estos mismos instantes yo cuando veo que este señor está defendiendo a una policía que lo hacía sufrir a él y por ende a todos los que empatizaban con él uno de esos era yo cómo es posible que tú juegues con el sentimiento de las personas eso es no tener credibilidad y sobre todo personalidad entonces con respecto a este señor como la nombre de aquí frank pues es lo que te puedo decir o sea tampoco es nada personal con él ni mucho menos pero sí con actitudes que quizás otras personas no compartimos o sencillamente moviendo es a esa actitud él su su criterio lo que está haciendo es ofendiendo o lastimando a personas que vuelvo a decirte empatizábamos con él y sufríamos uno de ellos era yo entonces cómo comprenderás pues tú no puedes ir siendo un personaje público y empatizando con unos ahora y después de 20 años con eso ya deja de empatizar porque quizás quien te siguió no ha tomado el mismo proceso el mismo camino sigue parado donde 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 empezó donde terminó todo donde empezó que quieres con no sé cómo decirte entonces pues eso era lo que quería decirte no no nos confundamos ni que yo tenga nada en contra de estas personas ni que yo las conozca las conozco como te he dicho en este mismo instante de todo lo que te he relatado básicamente entonces pues como se te puede decir una vez más quiero decirte como te llamabas perdón que se me fue tu nombre nadie que creo que de verdad te confundes no es tal cual lo expresé ahí quizás necesitarías ver otros vídeos no es promocionar me con todo mi respeto pero hay otros vídeos donde quizás he hablado un poquito también de esto no me pasa mis vídeos están montados en lo que ves en las situaciones pues del tema sancho tema de esto no de las personas que van haciendo sus vídeos no pero bueno si quería saber porque los he mencionado si quería saber un poquito más porque está esta cosa pues ahí lo sabes no es que me lo inventado o lo he puesto ahí para ninguna cosa me lo estás nombrando tú yo te lo respondo y te estoy dando la razón de cada uno porque espero te sea válida y bueno pues hay más pero no ya con tu mensaje lo dejamos porque es largo sigo diciéndote pues te los agradezco claro pero bueno esto va como va bueno vamos a seguir no aquí dice priscilla no daniel reconoce que lo mató ok y descuartizó nada más que decir bueno priscilla yo respeto que tú me digas nada más que decir pero con tu permiso sin ánimo de ofender hay mucho más que decir y de hecho se ha dicho y de hecho se ha dicho lo han dicho sus abogados lo han dicho como se dice quienes los respaldan en españa no que son digamos valfagón marcos garcía monte que creo que fue el que lo dijo pues esto ellos lo han intentado como quien dice impugnar o básicamente esa prueba donde él confesó esta muerte y este descuartizamiento es inválida porque no se hizo frente a las personas que tenían que ser adecuadas digamos para el momento etc etc yo creo que me parece que no sé si esto lo supiste es y tampoco sé realmente si esto entra allí si lo pudieron aceptar y entraba en el juicio la verdad vuelvo a decirte no es que defiendan y estoy enterado pero vamos a darnos cuenta que lo que sucede allí sucede de esta manera otra cosa que quiero decirte antes de seguir con los comentarios no tengo que que darme cuenta también esto sucedió en la entrevista de darlin arrieta que ella comentaba básicamente que de la muerte de su hermano se había hecho un circo no pero a ver todos hablamos yo en mi caso creo que siempre os he dado el por qué me he tomado en este caso la libertad de de seguirlo de enfocarme primero por la policía corrupta que hay allí que me la hizo saber o me la hizo conocer frank cuesta segundo porque aquí en inglaterra también hace unos años se perdieron y fueron casi que torturados matados avaliados acuchillados una parejita ingleses novios allí en las mismas islas de tailandia hannah y davy me parece que eran los nombres perdón porque no tenía preparado pero quiero decir por qué me enfoco en este tema no y tercero porque él o sea el tema es rocambolesco no vamos a recordar que empezó diciéndose todo que había sido un como es de violencia de género no un caso de violencia de género porque los tomaban como pareja vamos a empezar a que empezó por ahí entonces por eso me tomé el caso no es porque quiera salvar o porque como muchos dicen el chico típico rubito el típico que buen cuerpo alto guaperas o cosas de esta que he escuchado por ahí no o sea que los tiros no vayan por ahí porque realmente a mí un niño como este ni por muy bueno que fuera y no tuviera estas cosas y todas las otras situaciones es como uno más o sea yo creo que decir eso es un error porque claro estamos estimando el los gustos no de cada persona a todo el mundo le va a gustar lo mismo y sobre todo a todos los que estamos cogiendo este caso no entonces a ver yo quiero decirle con todo mi respeto a la señora darling que de alguna manera usted también está colaborando pues a este circo no porque usted me está como usted comentaba en este programa del viernes que por razones de de que no tiene no tienen embajada tailandesa en colombia y para conseguir un visado tenía que hacerlo a a petición de a perú me parece moverse a perú pero sin embargo yo la he visto me parece que ya son dos o tres veces que ha venido a europa en españa concretamente a sentarse usted en esta última perdón espero que aquí a los suscriptores ya los que vean el vídeo no les parezca que yo estoy cuestionando no pero vamos a ver que está diciendo ella que esto se ha hecho así se ha hecho asado criticando la sonrisa de rodolfo sancho diciendo pues que no tiene corazón cuando está viendo que sus padres están sufriendo pero es que señora la vida tiene que seguir así este señor no puede dejar de sonreírle a la vida porque de momento tiene la oportunidad de salvar al hijo o sea dejando un poco lo que ha ocurrido lo que este señor haya hecho con supuestamente con su hermano yo sinceramente lo que quiero decirle es que también es ser egoísta en la vida no sea por por ser una víctima que pierdes un hermano no creo que tengas derecho ni tampoco creo que te puedas permitir el lujo de quererle cegar la felicidad a una persona o sea le molesta tan solo que este señor salga desde la parte del juicio cuando se celebra sonriendo y atendiendo la prensa pero estoy seguro que si saliera enfadado la prensa también iba a ser rápidamente su agosto poniéndolo de de todo menos de bonito entonces señora yo de verdad vuelvo a decir yo estoy con usted en el tema del dolor en el tema de la pérdida he perdido seres queridos y por supuestísimo yo la entenderé siempre pero hay unas cosas tampoco que me cuadran de lo que ella hablaba pero para esto ella ya seguimos hablando el voy a como va a seguir comentando un comentario más ok yo sinceramente beatriz osorio ok beatriz osorio beatriz osorio dice con tu boquita también podrías respetar un poquito aunque no estés de acuerdo con lo que escuchas a ver yo como yo siempre le dije yo pido o sea para que no se hagan entre ustedes un como es que se llama porque muchas veces hay mucha gente radical tanto de un lado como de la otra parte y empieza a ir a discutir o empezar lo he visto por eso lo digo yo con mi boquita querida beatriz respeto lo que es respetable y también llevo el límite de mi vocabulario hasta que la plataforma youtube me lo permite comprendes entonces pues si el vídeo sigue ahí no ha sido removido ni yo he sufrido una llamada de atención y por supuestísimo no se me ha bloqueado ni se me o sea nada por el estilo doy por entendido que no es faltar el respeto a nadie faltar el respeto no es que yo te diga lo que yo sienta y piense faltar el respeto no es que yo me siente aquí para reflexionar sobre unas situaciones que ya han pasado días atrás porque como he dicho antes lo vuelvo a repetir ahora mi canal no está hecho para tener formalidades con nadie evidentemente si para ser ser humano y respetar evidentemente pero hay cosas que las personas me dicen que falto el respeto porque pienso o opino o doy una versión distinta a los demás o sea básicamente en mi canal es para reflexionar lo que yo siento lo que yo pienso los suscriptores que tengo entiendo que la mayoría pues les ha gustado quizás mi contenido y posiblemente piensen y opinen de la misma manera no ahora ya los que comentan pues está bien puede comentar todo el mundo porque no no eres obligado a ser suscriptor pero ni tampoco comentar por si participas yo te agradezco pero quiero que entendáis principalmente que si pasa solamente en este vídeo y me vas a poner un mensaje un comentario referente a todo lo que has escuchado aquí posiblemente sencillamente voy diciendo todo en versión a lo que va ocurriendo pero hay más vídeos del tema sancho abajo donde siempre digo mi posición la situación y mi opinión pero quiero recordarle principalmente a la señora que me está diciendo beatriz que mi boquita que esto no me parece que haya faltado el respeto o sea si yo decir una cosa sobre sancho va a ser la misma cadena que lleváis toda la prensa es que si por ejemplo el señor sancho se va al baño y se tira un gas se echa un gas y por ese gas se pone a reír ya por el por colombia están llorando por la risa del señor no pues o sea vamos a ser un poco coherente no y vamos a ser seres humanos yo creo que las personas que opinan lo mismo como todos los que estaban sentados frente a esta señora yo no sé si todos opinan lo mismo pero realmente piensan lo mismo realmente o realmente salen de esos platos y el pensamiento es distinto porque vamos a ver no es lógico que tú porque estés herida dolida y todo esto que te he dicho antes que yo lo entiendo y que lo siento de verdad darling no es lógico que por eso quieras ponerle a la audiencia a un público a unos seguidores aunque sé yo a las personas que te vean que tengan acceso que te puedan ver por la red decirle que a tu padre y a tu madre y a ti les causa mucho dolor ver sonreír al señor rodolfo sancho esto no es lógico esto no es lógico porque tanto tú tu padre y tu madre para mí parecer y con todos los respetos digo quedarías como unos egoístas o sea estáis actuando de manera o de forma egoísta porque yo entiendo o sea no sé de daniel sancho porque se supone o supuestamente es él el que lo asesinó de él no lo sé cómo decirte que se tenga que tratar el tema no de que se debe de reírse o no pero es que tampoco yo que sepa después de todas las situaciones que suceden que han habido muchos asesinos que han tenido víctimas y encima se van a tener que vivir cerca de las mismas familiares de las víctimas cuando salen de cárcel todo esto yo he visto he escuchado pero no hay tanto o sea yo aquí no lo sé si esto es un tema de de no sé cómo llamarle no será el síndrome del del victimismo porque perdonarme vuelvo a decir sin que no quiero falta faltarle pero que alguien me comente si lo ve normal de que la sonrisa de este señor cuando sale a querer dar una respuesta porque siempre da una cosita así a los medios una palabra y se va y se despide nunca dice nada con una sonrisa así y tras sus gafas de solo o sea eso es de verdad estáis de acuerdo que es ofensivo para las personas para los familiares del señor Ewing Arrieta porque yo no lo creo señores este señor no ha hecho nada o sea no creéis que se le está juzgando de una manera vamos a decir egoísta no porque es el hijo el que supuestamente ha hecho la situación este señor ha conseguido un grupo de abogados para intentar solucionar los problemas que ha hecho el hijo yo veo que en una entrevista están diciendo he esperado 30 años para actuar en esto o esperado 30 años por esto posiblemente es una ironía como imagínate 30 años para esto pero la revista lo ha enganchado de la manera que lo ha enganchado y todo el mundo está diciendo que no entiende por qué razón él ha dicho esa frase con respecto a la entrevista que ha dado cuando ha hablado de daniel sancho para la defensa 30 años para esto o esperado 30 años por estos señores yo creo que es fácil tomarlo es como que yo esté casado 30 a ver tengo 40 y pico pues esté casado 20 y pico no me cansé a los 20 y luego pues resulte que que la esposa o el esposo se me vaya con el vecino del frente que también vivían ahí hace 20 años o 30 y entonces yo que tengo que decir he esperado 30 años para esto pero la revista toma lo que quiere tomar señores rodolfo sancho sobre todo me extraña cuando son los que están sentado ahí que supuestamente son tan profesionales y todos hacen eco exactamente de lo que necesitan para hacer un boom y seguir desacreditando a las personas me extraña que ellos que tienen la experiencia no ponen estas circunstancias en situación siguen dándole bulo a que él ha dicho eso y que no saben qué quiere decir para ello seguir teniendo y seguir sacando y seguir expresando pues lo que más puedan en contra de este señor y yo sinceramente no lo de no es que lo defienda pero me parece también un ataque gratuito a este señor me parece un no sé un un linchamiento de todas las formas porque vuelvo a decir bueno con perdón porque se me está poniendo esto oscuro está viniendo el sol ya hace mucho ratito que estoy mirando de qué forma como quien dice buscarle el espacio y poderme acomodar no para seguir pues chismeando no bueno en la situación es esta no yo sinceramente recomendaría a todas esas personas que dicen que son colaboradores o periodistas que tienen toda la obligación de revisarse bien las situaciones no de tantos que son investigadores pues que investiguen con la revista exactamente cómo fue que expresó porque no es lo mismo que tú leas una línea a como tú se lo expreses o de la forma intencionada a tu intención que quieras que vaya ahí o sea esto se está sacando de contexto pero un montón yo sinceramente no entiendo la siguiente cosa que quería decir pues señora darling arrieta me parece que está haciendo o diciendo usted que esto es un circo pero yo no sé si usted está enterada de que uno de los miembros de su equipo de abogado exactamente la señora Beatriz Uriarte ella colabora con todos los medios en todos los medios de cualquier cadena y ella se mantiene girando sentada en muchos platos de televisión entonces a ver si lo hace García Monte pero en mucha menor proporción pero entonces yo no lo entiendo lo que me está diciendo usted y además lo hace porque lo llaman para que responda cada vez que estos señores hablan porque vamos a ver que también su otra persona que los representa que es Juan de Espina ya no solamente va a los platos es que él de cualquier parte habitación de hotel que esté y todo hace conexiones largas y eternas o sea le quiero decir que es su lado su despacho de abogado lo que andan haciendo este tipo de cosas también se le quiere decir o yo por mi parte desde chismeando y viajando también quiero enviarle por supuestísimo todos mis respetos a su padre pero también quiero decirle que en su entrevista también comentó una cosa como que bueno se había decidido que usted podía ser una testigo pero como que usted no podía ser esa testigo porque ya es pronto yo le quiero comentar que el mismo trámite que su amiga íntima según usted dice que fue también solicitada si no podían ir de ninguno de ustedes tres pero que sepan de vuestra vida que habían decidido enviar pues el mismo trámite que usted tiene que hacer porque si es su amiga íntima es colombiana pues tiene que hacer ella aparte que en ocho meses estoy muy seguro de que usted hubiera conseguido la visa señora darling o sea si usted realmente hubiera querido ir a defender a su hermano lo que quiero decir es de verdad a las personas que le moleste que yo me exprese así yo no lamento o sea con no seguir mirando el vídeo ya está no pero yo realmente me dedico como quien dice a ponerme aquí al frente y así como en circunstancias veo cosas de la parte de sancho que no me cuadra y sobre todo todo lo que la policía sacó también estoy viendo con de varias entrevistas ya que ha hecho la señora darling las he visto pero la verdad es que en este vídeo quiero hablar un poco de esta situación de esta última porque básicamente casi en todas se ha mantenido la misma situación no pero en esta última así que un poco como quien dice me ha salpicado a mí no o me siento así no lo sé no debería ni la verdad es que lo he dicho más de chiste no pero sí que me molesta un poco que ella diga que se ha hecho un circo y lo diga con tanta pena y todo eso pero si ella está beneficiándose del circo o sea ella principalmente ha tenido un ticket para venir a españa por la cadena que la hayan contratado para que de su entrevista por supuestísimo está en todo su derecho no se sabe cómo vaya a terminar el el tema del juicio no se sabe si realmente tiene que indemnizar este señor rodolfo sancho o daniel sancho puede indemnizar o devolver el dinero que supuestamente dicen que ha recibido en calidad de préstamo no de parte del señor ewing arrieta 250 mil que lo que se va diciendo o sea no se sabe entonces ella lo que sí sabe y tiene bien seguro es que si trabaja si trabaja de esta manera para mí por supuestísimo respetable señora darling lo que no me parece es que comente de que es un circo cuando usted está incluida allí evidentemente tiene el derecho tiene todo el derecho del mundo de expresar todo lo que ha pasado con familia cercano a la víctima por supuestísimo y ya nosotros pues nos aclara un poco más como era su hermano no y todas estas situaciones otra cosa también que quiero comentar no como que dice ella en que tampoco perdón pero yo también he estado viviendo en sudamérica y sé perfectamente cómo van las situaciones y es que en sudamérica muchas empresas como estas solamente trabajan hasta las tres para mí ha sido tan extraño que la señora darling arrieta diga que se ha puesto en contacto o ha enviado un email a las ocho de la noche y ya se pusieron a hablar para pedir por favor que se pongan en contacto con las embajadas y todo eso o sea yo creo que lo dije antes en un vídeo me gustaría saber o sea o sea o sea no combina el estado de de vida como se cómo se puede decir como se puede decir perdón no me sale la palabra no tranquila y sencilla no y humilde que tiene con todos los contactos que ya ha sabido tener tampoco me concuerda los contactos que tiene por una parte bastante extendido y no obtenerlos para una visa como tampoco me me cuadra que haya pasado desde agosto que pasó todo o sea hasta ahora que son ya muchos meses los que han pasado estamos casi llegando al año y no haya podido sacar una visa no o sea son cosas que no me cuadran otra de las cosas bueno vamos a escuchar un poco porque la verdad yo no sé cómo vaya el cómo se puede decir no sé cómo vaya el tema del copyright pero yo voy a dejar que lo escuche porque la verdad es que estuve viendo para poder un poco como quien dice poner en este en este vídeo no que les quiero ofrecer en este chisme bueno antes de poneros eso yo la verdad es que quiero continuar con los comentarios porque son muchos y como os dije a todas las personas que les estoy respondiendo en el comentario les estoy simplemente aclarando cómo es mi forma de ser de ver porque posiblemente no o sea dirigiéndome a ti en un vídeo no es lo mismo que dirigiéndome a ti por ejemplo priscila beatriz tienes más la principal persona que nombre primero nadie y todo eso no entonces es un poco para que te haga la idea no que no es lo que piensas posiblemente aunque bueno puede ser que lo sigas pensando o sea yo no soy quien tampoco o sea yo me estoy buscando tal cual soy estoy diciendo un poco los motivos de mí de mí de mi forma de haber hecho este vídeo o sea tampoco es excusándome o sea lo que has visto es el que soy también quiero decirlo o sea no ni chulo ni nada porque alguien me dijo chulería o algo así bueno va a seguir aquí deja de criticar a la familia del doctor arrieta ves tú y sácalo de la cárcel al holgazán esta es la señora maría teresa vale entonces la señora maría teresa dice y tú eres un chulo o sea no me lo estoy inventando está aquí ok y yo pues señora maría teresa yo que sé que quiere que le diga yo no le me puedo ponerme aquí para parecerle simpático a bailarle una sevillana o algo parecido pues maría teresa si yo a usted le parezco un chulo pues yo lo lamento porque realmente no es así o sea yo no o sea he tenido amigos como dije antes en otros vídeos a mí me parece que lo que la maría teresa le pasa le sucede es que necesita ver mis otros vídeos porque realmente maría teresa si te comento comenté antes en un vídeo sólo para hacerte así un ejemplo rápido que yo un poco no defiendo a daniel sancho pero si lo puedo entender en el aspecto que la gente lo acusa de macarra de callejero por el aspecto porque ahí va lo que te voy a decir yo viví con muchas personas en todas las partes alrededores de barcelona zamboy de llobregat qué sé yo ya no me salen más hospitales bueno todo el que se pasa área ya lo saben no yo vivía allí mucho tiempo y tuve muchos amigos por ahí y había unos garrulos peor que este chico y que quiero decirte pues que cuando tú tratabas con ellos ellos en lo que las personas que tenían cercanías lloraban con unos niños o sea que no es siempre el aspecto que se ve ante una cámara no que además este chico se ve que le gusta chupar cámara entonces eso es lo que una vez dije yo no hablo mal de la familia rieta no la estoy criticando no tengo de verdad a maria teresa porque ir a sacar a maria teresa tu apellido es mayo no maria teresa mayo no tengo por qué sacar a nadie de la cárcel porque si él hizo lo que hizo como siempre he dicho en mis otros vídeos que pague tal cual lo que hizo o sea si fue un accidente que pague con fuego accidente si fue una premeditación pues que pague como tal sabes pero yo siempre he defendido es a las dos personas de las maniobras de la justicia tailandesa eso sí por ahí acúsa me lo que quieras a la familia arrieta criticar quizás en este vídeo me voy a decir cosas más feas pero yo como comprenderás pues reflexión hoy analizo y pues dejo en la conversación para que todo lo que pasáis por aquí me ayudéis sin que me estéis matando con los con los comentarios a descifrar por qué razón o sea esta situación ella la dice así y pasa totalmente creíble o sea conmigo no es tan creíble digo yo porque yo también he vivido en sudamérica y porque sé perfectamente que tú no vas a ponerte a mandarle una carta a una persona de esos cargos a las 8 de la noche ni lo vas a estar llamando eso es imposible si cuando los llamas a la hora de día ni porque encuentres en las páginas amarillas muchas de las veces los números tú tienes acceso directo a estas personas quienes eran o sea qué relación tenían realmente con darling arrieta para que esto suceda así como también decir bueno me he puesto en contacto en haber vamos ahora es claro espero maría teresa que te des cuenta que lo del chulo de verdad creo que es equivocada no va conmigo no soy chulo de verdad soy lo más sencillo que te puedas imaginar ya la persona que dice que me cuido el cuerpo pues me ha hecho un poco como subir el ánimo no porque quiere decir pues por lo menos si ya ve mi cuerpo cuidado que mal mal no estoy dentro de todas mis desgracias porque yo la verdad es que lo que estoy en mucho movimiento los hospitales como ya los que pasan por aquí me sigue más continuado saben lo que estoy pues con enfermedades y eso y me estoy tratando no es lo que parece todo ni mucho menos pero bueno de todas formas muchísimas gracias a todos quienes han nombrado por vuestros comentarios de una u otra manera yo pienso y siento que la humanidad lo he dicho muchas veces estamos para eso para interactuar mediante comentarios quizás me puedas entender y si un poco más lo refuerzo aquí con movimiento y que tú puedes darte cuenta realmente lo que soy o sea vuelvo a decirte no estoy ni en contra ni a favor de ninguno de los dos lados estoy en contra de cómo se mueve la policía tailandesa porque tiene muchas triquiñuelas no son las primeras personas que han resultado con este tipo de accidente de descuartizarlos ni nada entonces a ver otra de las cosas vamos a seguir vamos ahora sí a escuchar un poco aquí pero darlin sabes que en tailandia el descuartizamiento el desmembramiento es un año de cárcel nada más si se demuestra la defensa que fue una muerte accidental y que de lo único que se le acusa a daniel sancho es el desmembramiento sabes que la condena podría ser muy baja estáis preparados para algo así mi familia yo somos muy creyentes y estamos en las manos de dios como yo le digo todos los días a dios a ver obviamente yo también pienso y digo no digo pensaría y diría lo mismo si tuviera sentado ahí como ella y me hubiera ocurrido a mí no sigo diciéndolo tal cual yo estoy con ella o sea principalmente ya tiene que confiar en su equipo de abogado que pueda desmontar todas las circunstancias que el equipo de abogado de daniel sancho está haciendo para que la situación sea como sea evidentemente vuelvo a decir es que yo de ninguna de las dos formas como salga al juicio o a favor o en contra lo tengo creído porque es que allí hay muchas situaciones y entre todas estas situaciones tenemos que entender que el torso sigue desaparecido o sea a nadie le extraña que esto siga desaparecido de verdad no hay interés de parte de alguien de que esto siga oculto porque realmente a mí me parece que sí a mí me parece que sí en los temas que dicen personas de que no están metidas quizás las mafias de cosas humanas y órganos y eso puede ser pero no es extraño que una parte tan grande del cuerpo no aparezca cuando era más visible y totalmente fundamental sobre todo y total y totalmente utilizó y utilizó a utilizable para muchas cosas o sea tiene muchas ramificaciones de torso o sea se puede esconder o mantener escondido o desaparecido sin simplemente porque alguien lo tenga para que no diga realmente las causas de muerte se puede mantener desaparecido porque realmente existieron movimientos de extracción de órganos y sacaron varios uno o dos órganos de la víctima y se encuentra en ese torso se darán cuenta que esto faltará porque se supone que o sea se encontraba a los dos días si hubieran dicho al mes a los dos meses que por lo menos encuentren la parte que cubre pues se puede entender que no esté los órganos porque fueron picoteados por lo por la fauna marina etcétera no vamos a entrar tanto allí pero digo y también tiene el sentido que se esconda vuelvo a decir con esas intenciones que no saque afuera la falta de la muerte que sean utilizables órganos y lo que más aquí ajusta esta teoría que estoy diciendo y la soporta es que allí las aguas son cristalinas y no profundas donde desapareció vuelvo a decir la misma cabeza que cada vez que lo pienso dice que la encontraron sobre roca o sea no me imagino uno golpeándose es que claro te metes en la situación de que uno está vivo y como aceptas que el agua que sea despacio no golpe no y no llene de hematomas no llene de huecos de agujeros una carne ya que está tan tierna de tantos tan húmeda no es una situación realmente que a mí yo la entiendo esta señora pero es que hay cosas que salen fuera de lo que se la pueda entender como que ya se siente vuelvo a decir a decir a hablar en que es un circo que se ha hecho cuando los que hablan siempre y mucho y más son sus abogados y ella los los soporta y andando alrededor o sea un circo porque hay una persona que ya se confirmará o se verificará supongo entiendo yo en un juicio se soportará a ver si lo que él dice tiene razón porque sinceramente yo creo que en un juicio de esta magnitud y por las razones o como han pasado las cosas es más válido un juicio de una víctima que haya tenido una vida privada conjunto como aquel venezolano por ejemplo que salió diciendo que había tenido una vida con él que lo pagaba todo pero que era muy posesivo era bueno no quiero asociar la como se dice la imagen de este señor el fallecido no de wingarrieta pero bueno este chico los que saben de este tema y que han visto esto saben que este chico dijo muchas cosas más o sea no puedo decir se despachó a gusto porque y si realmente lo que va a confesar o lo que va a declarar es una verdad es o sea yo lo tomo como que yo me estoy burlando de una persona que ha sufrido este tipo de violencia no entonces tampoco creo realmente porque ella dice en una pregunta que le hacen como de esta persona que opinan así bueno y van a venir 10 más dice ella a ver yo no creo que tengan 10 pero yo no creo que o sea yo por ejemplo por más rabia o por más dinero que me paguen yo ya veis vosotros que mi canal no es ni remunerado ni nada esto es un tema de que me gusta este tipo de magnetismo me gusta este tipo de de cómo es de suspenso a todo esto que tiene un tema no es como una película a larga duración este tema es por eso que yo como quien dice me pongo aquí hablamos del tema opinamos me llevo unas cuantas hostia veces porque muchas personas pues o se toma las cosas mal o alguna palabra que haya dicho no le venga bien yo como siempre os he dicho estaré interactuando mediante los comentarios siempre le sacaré cosas por aquí porque la verdad es que me gusta aclarar no me gusta grabarme como quien dice enemigos en personas que de alguna manera he comentado lo que siento lo que pienso pues ya es indicado las razones los motivos realmente en lo personal no conozco a nadie no tengo ninguna intención de hacerlo tampoco ni la verdad es que sea una persona como quien dice envidioso que me gusta ir compitiendo no tampoco ya veréis aquí me dijo chulo sobre todo soy sencillo quien ve quien viene a participar conmigo en mi canal yo lo recibo con los brazos abiertos siempre estaré agradecido todo el mundo sabe que esto va así o sea si no estás tú ahí al lado al otro lado no estoy yo acá sabéis no entonces pues esto va así no no es una situación personal ni mucho menos bueno seguimos con darling arrieta en lo que ella comenta también sobre el tema de que ella lo deja a dios yo también tendría que vamos a ver qué dice y ahora digo lo que pienso a ver lo que ya he venido diciendo en todo el tiempo no el motivo de por qué yo hago vídeos ellos dicen que también confían en la justicia tailandesa pero yo pienso y siento quizás volvemos a hablar del tema en algún otro vídeo porque se está haciendo muy largo pues tampoco los quiero enganchar tanto tiempo no pronto vamos a terminar este vídeo pero quiero dejar terminando lo siguiente o sea cuando ella dice vamos que ella está confiada en dios la justicia divina pero también en la justicia tailandesa a mí me da aquí porque todos sabéis que yo justamente mi foco es hacia los movimientos raros sucios corruptos delictivos no sé cómo llamarle a esa justicia porque esa justicia como ya les dije antesito tenía que haber sido la encargada y haber sacado o encontrado a como de lugar en una isla sobre todo estarán contados los huecos las áreas secas las alcantarillas estarán contados todo totalmente contabilizado donde es posible esconder una parte un cadáver ponlo así porque el torso ya casi un cadáver cuando entra el torso y entraba el resto pienso entonces fueron los primeros que no hicieron este tipo de movimientos como dice ella para mí personalmente con todos los respetos a darling siento que es un error confiar en esta justicia porque esta justicia ya quiso directamente enjuiciar a este señor evidentemente como siempre lo digo si esta persona lo hizo que lo haga pero pagando exactamente por lo que hizo no sencillamente porque esta justicia falló de muchas formas entre ellas la búsqueda de este torso pues a como ellos le interese recordemos que estos señores decían en agosto que ya en octubre el caso estaría cerrado y se les complicó bastante bastantito pues nada con respecto a esto sobre el tema de daniel sancho pues lo vamos dejando aquí vamos a reaccionar a seguir reaccionando a esta entrevista se está haciendo largo el vídeo por eso lo dejo aquí os he dejado bastante mi opinión o digamos un poco en respuesta a las personas que me han estado como quien dice comentando algunos bastante disgustado espero no sigáis así conmigo de verdad no es mi intención creo que todos entendéis que pues para este tipo de temas siempre va a haber como quien dice reacción no siempre va a haber un vídeo pero yo os digo a quien me dice eso a mí así como decís a las personas que que dicen por televisión tantas burradas porque realmente yo todo lo que saco lo saco de allí muchas de las veces yo no les digo la opinión mía personal y sin embargo a mí personalmente si me enviáis estos comentarios pero bueno agradecido estoy pues nada que estéis pasando un bonito día nos vemos en un próximo vídeo perdón hasta luego y tal